La ex asesora de la PCM Cecilia Blume negó ser lobista a favor de empresas pesqueras luego de que Anonymous revelara el correo que le envió al expresidente del Consejo de Ministros, René Cornejo. En no culpes a la noche explicó que en el correo escribió pedidos para mejorar el sector pesquero. Además, dijo que Cornejo nunca respondió a la comunicación que le envió. Yo le he mandado un mail al señor Piro Vecha que nunca en su vida he visto. Tú has comenzado diciendo, porque acá hay conversaciones con René Cornejo, conmigo nunca ha conversado porque nunca me contestó. Miguel Castilla tampoco me contestó, o sea que acá no hay conversaciones, conversaciones son entre dos. ¿Cornejo nunca te contestó el email, Cecilia? Jamás. ¿Y Castilla nunca te contestó el email? Jamás en su vida. En el mail los mensajes no nos contestan si es que lo leen, pero nadie sabe que lo leen. ¿Y no hablaste por teléfono con Castilla? Jamás, jamás. Y si lo puedes preguntar, pueden pedir mis récords a la telefónica, pueden hacer lo que quieran. Yo estoy absolutamente tranquila. Además, Milar... Pero a ver, Cecilia, tú... ¡Gracias! ¡Gracias!